de la Comarca Oriental Asturiana se preparan para un fin de semana muy complicado por las malas previsiones meteorológicas después de llevar unos días sufriendo verdaderos problemas por el último temporal de lluvias. La gran mayoría de los ayuntamientos de aquí del oriente de Asturias mantienen estos días a todas sus plantillas a todos los servicios municipales trabajando sin descanso para retirar los innumerables argallos de las carreteras de sus consejos y también para limpiar los espacios públicos por el último temporal de lluvias y con el objetivo de recuperar la normalidad cuanto antes además también los ayuntamientos más castigados por este último temporal han reforzado estos días sus plantillas y también las mantienen alerta mantienen a todos los dispositivos de seguridad y de obras en alerta para este fin de semana por el temporal de lluvia, viento, nieve y fuerte oleaje que se prevé para aquí para todo el territorio asturiano según las previsiones meteorológicas. Los operarios de Asturagua han comenzado esta misma mañana con carácter urgente los trabajos de reparación provisional de la avería de la traída de agua de posada localizada a la altura de Puente Nuevo. Nos llegó el material esta mañana temprano y bueno ahora tenemos varias brigadas trabajando para tratar de hacerlo en el menor tiempo posible sin embargo bueno lo que nos limita mucho son las condiciones meteorológicas. La idea pasa por ejecutarlos en un par de días pero todo dependerá de las condiciones meteorológicas. Calculamos dos días, dos días y medio, tres días como mucho pero vamos esperemos que a lo largo del fin de semana quede restablecido el servicio. Mientras tanto la empresa municipal del agua seguirá ofreciendo el servicio a la población a las seis y media de la mañana y a las nueve de la noche hasta que el depósito se vacíe. Además se dará un servicio complementario con camiones cisterna al colegio de Valdellera, al de Lorione, a la residencia de ancianos y a toda la población afectada. Pues sí, cogiendo cubas y conectando las armas bombas que ahí las tenemos para poder dar presión para que los aparatos que tenemos un robo dordeño y que el robo pueda lavar y pueda funcionar, si no es imposible. El ayuntamiento tiene previsto mantener estas medidas hasta que quede reparada la avería y se restablezca el servicio a toda la población.